Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Un hombre que se subió a un árbol en el parque principal amenazó con quitarse la vida. Funcionarios de la unidad lograron que se bajara. Por temor de funcionarios de Corporinoquia se podrían retrasar las licencias ambientales. Gobernador preocupado porque se paralizarían algunas obras. Contraloría General de la República realizó audiencia del contrato del Hospital de Cravo Norte. El procurador le hará seguimiento. Alcalde Cravo Norte será el representante de algunos alcaldes del departamento de Arauca ante el programa de Construyendo País. 64 militares venezolanos han ingresado al departamento de Arauca. Gobierno departamental busca ayuda a nivel nacional. Partido de la Uya tiene candidato a la gobernación y a cinco alcaldías del departamento de Arauca. Y comenzando con las noticias, les contamos que un hombre que se subió a un árbol en el parque principal amenazó con quitarse la vida, con lanzarse con una cuerda atada en su cuello. Al final, la comunidad y los funcionarios de la unidad de salud evitaron que se lanzara. Hacia el mediodía del martes 5 de marzo, este joven puso en pánico a la comunidad que transitaba por el parque principal de Arauca porque amenazaba de lanzarse de un árbol con una cuerda atada a su cuello. El joven al parecer de nacionalidad venezolana se subió a un árbol del parque Simón Bolívar de la capital araucana y amenazaba con lanzarse, aunque la comunidad en varias ocasiones le gritaba que no lo hiciera. Pasaban y pasaban los minutos y el hombre que se encontraba en el árbol no decía ninguna palabra, solo la comunidad que estaba en el lugar que le aclamaba para que no lo hiciera. Varios funcionarios de la unidad administrativa especial de salud de Arauca llegaron hasta el lugar e iniciaron a dialogar con esta persona que amenazaba con lanzarse del árbol con una cuerda atada a su cuello. Al final, los funcionarios del ente de salud lograron que este joven se quitara la cuerda de su cuello y luego que descendiera del árbol donde se encontraba. ¡Eso! ¡Quítatelo! ¡Quítate ese mecate! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Pendiente que no se caiga! ¡Quítate ese mecate! ¡Pendiente que no se caiga! Al final, el joven desciende del árbol con lágrimas en los ojos y es recibido por algunos trabajadores de la Unidad de Salud y llevado a las instalaciones para iniciar el proceso con esta persona que puso en pánico por varias horas el centro de la ciudad que intentaba conquitarse la vida. Y por la inseguridad que vive el departamento de Arauca, funcionarios de Corporinoquia no estarían inspeccionando los sitios donde se construirán algunas obras para obtener la licencia ambiental. El gobierno departamental le teme a que se paralicen estas obras. Por temor de los funcionarios de Corporinoquia, en el departamento de Arauca no estarían realizando las inspecciones en el área rural para las licencias ambientales. El gobernador de Arauca confirmó que se iniciarán las obras de la intervención sobre el río Bojabá. La confirmación con parte del servicio geológico y la corporación autónoma regional, gracias al apoyo de, lógicamente, Corporinoquia, la obra sobre Bojabá, la intervención que tanto ha sido o que se ha requerido, y que ustedes saben que confluyen tres corporaciones, que es la Corporación Norte, la Corporación Boyacá y la Corporación de la Orinoquia, y que había impedido, lógicamente, tomar una decisión porque es un río, el Bojabá, que nace sobre un parque natural y que cae todo el material de rastro sobre Bojabá y que ha generado. Entonces, gracias a esta gestión con lo que se llama el servicio geológico, el día 14 inclusive van a venir a hacer socialización del mismo, y el presidente de la República creemos que lo va a anunciar este martes, este sábado, nosotros podemos señalar que se arranca ese proceso. El primer mandatario de los araucanos manifestó que debido a la retención de los funcionarios de Corporinoquia, no se realizará visitas para trámites de las licencias ambientales. A raíz de la retención que se hizo de los funcionarios de Corporinoquia, en este momento hay una dificultad muy grande para poder movilizar porque no hay forma de que se movilice y eso paralizaría completamente al departamento, donde no se pueda la Corporación Autónoma, que es la que finalmente, pues no solamente pide licencias, sino que además participa en los estudios de las cuencas, participa específicamente inclusive de obras de impacto, sobre todo con compensación ambiental, como la que se viene haciendo en Saravena, con cocinas especiales. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, Corporinoquia solo cobra un porcentaje por las licencias ambientales que autoriza para la iniciación de las obras. La gente tiene la sensación de que Corporinoquia se gana mucha plata y Corporinoquia realmente lo que cobra son unas licencias ambientales que hace parte de una bolsa común y esa bolsa común inclusive se consigna a nivel nacional. Por lo tanto, tener la sensación de que es que si de pronto los grupos irregulares creen que hay mucha plata de corporación, ellos no tienen, sino realmente unos dineros con los cuales finalmente pueden atender simplemente estas actividades y el daño que sí se está haciendo al no permitir la movilización de las mismas personas, pues de Corporinoquia es terrible para el departamento. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado, no solamente aprovechando la situación que se presenta sobre el acompañamiento de esta parte del servicio geológico, lo de Bojabá, de hacer un llamado para que se entienda la misión que tiene Corporinoquia que además no corresponde sino a una actividad mencional y que no ganan la plata que la gente creerá que es que tienen porque cada obra se paga una licencia, que eso es lo que corresponde. La dificultad que existe es la movilización por todo el departamento de Arauca por la alteración del orden público. Tenemos dificultad y sabemos perfectamente que en este momento hay una limitación para movilizarse por todo el territorio. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente pues no se puede, si no hay visitas no hay licencias y eso significaría paralizar completamente el departamento y por eso quisiéramos hacer un llamado precisamente porque se entienda primero lo misional que hace Corporinoquia, segundo reiterar que ahí no manejan recursos, los recursos que manejan son de licencias ambientales y tienen que estar ajustados a unos principios ya establecidos dentro de unos marcos de consejos directivos y específicamente lo que hacen es 1% de compensación ambiental que tiene que ser aprobado por una junta directiva y lo demás pues son los de manejo de cuencas que realmente le corresponde. Si a los funcionarios de Corporinoquia no se les garantiza la seguridad en el departamento de Arauca, se podría paralizar la ejecución de varias obras porque no se pueden autorizar las licencias ambientales por parte de este ente territorial. Y la Contraloría General de la República realizó audiencias sobre el contrato de la construcción del hospital en el municipio de Cravo Norte. Procuraduría le colocará la lupa al contratista para que culmine el proyecto. La Contraloría General de la República en Arauca convocó a una audiencia con el fin de analizar el contrato de la construcción del nuevo hospital del municipio de Cravo Norte y que aún no ha sido entregado. Realmente yo hice una visita más o menos hace unos dos meses y medio al municipio de Cravo Norte. Estuvimos inspeccionando la obra y los compromisos que se han adquirido era que la obra prácticamente a los dos o tres días se reiniciaba las obras. Ya los contratistas habían manifestado que estaban colocando ya pagando las deudas que tenían para reiniciar la obra. Entonces con preocupación vemos que todavía no se ha iniciado pues nosotros el día de hoy que tenemos una reunión con el superintendente de salud pondremos como Procuraduría en conocimiento la situación que se está pasando respecto al hospital porque vemos que es de suma necesidad que esas comunidades tan lejanas tengan un sitio donde puedan atenderlos de manera inmediata. El Procurador Regional de Arauca no entiende por qué el contratista de este centro asistencial no ha cumplido con la culminación de la obra. Pues eso es lo que no he podido saber porque lo que nos habían manifestado era que precisamente con unos recursos que tenían ya estaban cancelando y que ya tenían prácticamente todo listo para reiniciar la obra. Yo había considerado que ya la obra inclusive la habían iniciado hasta el día de hoy que se inició esta audiencia me entero que no se ha hecho prácticamente nada. Según el Procurador Regional de Arauca, este ente realizó algunas inspecciones a unas obras inconclusas que existen en el departamento de Arauca. Sí, nosotros ya hicimos una visita a todas las obras inconclusas y tenemos unas tareas y unos compromisos por parte de los gobernantes, alcaldías, gobernación y demás para que estas obras inconclusas pues se inyecten unos recursos y que puedan terminar sin ponerse en servicio de la comunidad porque pues no es justo que se inviertan 3 mil, 4 mil o más millones de pesos y que realmente no presten un beneficio a la comunidad. Entonces así está la obra terminada pero si no está prestando un beneficio a la comunidad pues es una actividad que realmente no prestó ningún beneficio. La construcción del nuevo hospital de Cravo Norte está alrededor de 10 mil millones de pesos. La investigación que nosotros llevamos pues le daremos curso a esa responsabilidad por parte de los contratistas o por parte de los directivos o las entidades que estén al frente de las obras porque pues ya con esa inversión tan grande pues yo pienso que las obras ya van a estar en feliz término. Los entes de control seguirán poniéndole la lupa al contratista de esta obra que pasa el tiempo y aún no la ha culminado. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Confiar presenta la noche de las estrellas. Noche de las estrellas. Este 8 de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer, Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Ray, Mar Cantony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguatro Centro Recreacional para que celebremos la noche de estrellas de confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder. 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Mar Cantony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los esperto. 8 de marzo, en los Araguatos Centro Recreacional, desde las 8 de la noche, haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus boletas en las oficinas de la caja. Es de 15 mil pesos por persona, de acuerdo a su categoría de afiliado. Y valor palco, 500 mil pesos para 10 personas. Confiar, vigilado supersubsidio. ¡Gracias! 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 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el alcalde de Cravo Norte fue elegido representante de los alcaldes de Sabana para intervenir en el programa Construyendo País en el municipio de Saravena. Tres días serán la prioridad de los burbomaestres. Los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Arauca se reúnen para darle a conocer los proyectos más necesarios para esta región de Colombia al presidente de la República, Iván Duque, en su programa Construyendo País este fin de semana. El 9 de marzo, donde vamos a participar del taller Construyendo País que se llevará a cabo en Saravena. Y me ha correspondido representar los intereses de los municipios de Arauca, el municipio de Puerto Rondón y mi municipio Cravo Norte, donde ya nos hemos puesto de acuerdo con los alcaldes, con la alcaldesa de Puerto Rondón, para solicitar, uno, el tema de la vía Cravo Norte-Puerto Rondón, su terminación, y que esta vía sea una vía nacional. Porque esta es una vía que está uniendo tres departamentos, de Arauca, el Casanare y el Bichada. Para nosotros es un proyecto de impacto regional que será de gran importancia para el desarrollo sostenible de esta importante región. El alcalde de Cravo Norte le solicitará la terminación del hospital de ese municipio. Tenemos también otra solicitud por parte de los craveños, y es la terminación de la infraestructura del hospital San José de Cravo Norte, que a la fecha se le han invertido 9.458 millones de pesos, y no se ha terminado. Es una obra que no puede quedar inconclusa en nuestro departamento, no podemos permitir que sea un elefante blanco más. Y estamos ya para reunirnos con el alcalde de Arauca, del municipio de Arauca, Benjamín Socahuí, para hacer un análisis frente a la problemática de Arauca capital, que va a solicitar él como mandatario, para posteriormente darlo a conocer en el taller Construyendo el País. El burgomaestre de los caraveños será quien represente algunos municipios del departamento de Arauca. Tenemos todas las expectativas, este es un taller que va a ser fundamental para los intereses y el desarrollo de proyectos de impacto regional para Arauca que beneficien nuestras comunidades. Los alcaldes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional los tenga en cuenta. Las aspiraciones de nosotros y el sueño de todo mandatario es de que seamos escuchados por el gobierno nacional, de que el departamento de Arauca y los municipios de Sabana, como lo es la capital araucana, que es un municipio tan sufrido y que está pasando una crisis enorme por el tema del desempleo, por la misma situación de la llegada de muchos venezolanos que han desplazado la mano de obra araucana, y los municipios de Sabana, como Crado y Puerto Rondón, municipios olvidados. Nosotros aspiramos de que el gobierno realmente nos tienda la mano, que se fije en estos municipios que son tan azotados durante más de 50 y punta de años por el conflicto y que hoy no hemos tenido esa retribución por parte del gobierno nacional, donde realmente los araucanos vemos, estamos muy, de pronto, aburridos, estamos desconsolados, muchos araucanos, porque la situación para estos pueblos no ha sido la mejor por parte del gobierno, tanto que el departamento de Arauca y todos los municipios del departamento de Arauca le han dado al país en cuanto al tema del petróleo, en cuanto al tema de muchas cosas que realmente Arauca tiene que mostrar y es uno de los principales lugares turísticos en el país. También se les solicitará recursos para la vía Corocoro-Crabonorte. Es indispensable esta vía Caronorte-Arauca, tenemos también la voluntad de lograr solicitarla, sin embargo sabemos que el tiempo es muy corto porque son dos minutos, por ahí un minuto más que uno pueda tomar, pero lo más importante es resaltar lo prioritario, a pesar de que es un tiempo muy corto, esperamos y aspiramos de que el gobierno nacional, de que el presidente Duque tenga esa responsabilidad con un pueblo araucano que le dio la mano en las elecciones y que más del 94% le votó en sus elecciones como presidente de la república y que hoy aspiran de que este proceso de elección que se llevó a cabo en este departamento tan azotado por el conflicto, hoy se retribuya con unos proyectos realmente de impacto para el mejoramiento de la situación y la necesidad de nuestro departamento de Arauca. Los alcaldes de Arauca esperan que el presidente de la república, Iván Duque, le responda a esta región del país como se le respondió en las pasadas elecciones a la presidencia. Y al departamento de Arauca han ingresado 64 militares venezolanos que han desertado de su país huyéndole al régimen de Nicolás Maduro. El miércoles llegará una comisión de la Cancillería colombiana para tomar estos casos. La administración departamental confirmó que al departamento de Arauca han llegado 64 militares huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tenemos 64 militares, 110 familias, con 110 con las familias. Es decir, es un número cada día mayor. Es decir, esto no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Esto ameritó que para el día miércoles visitado por Cancillería a finales de la tarde para tratar el tema porque finalmente sobrepasa la capacidad de respuesta institucional. Ya hablar de 110 personas, pues eso ya es un número importante. Y vuelvo a insistir, el gran problema aquí es que no conozco una ruta establecida para saber qué es lo que uno tiene que hacer con una persona. En este momento me pasan 30 personas y no sabemos qué hacer. Para el gobernador del departamento de Arauca, los militares venezolanos inicialmente tienen una condición de refugiados en el territorio colombiano. Ellos inicialmente tienen una condición de refugiados porque como lo explicaba previamente, el asilo político a la cual ellos pretenden acceder tiene el Estado receptor, en este caso Colombia, tiene un año para definirle su condición. Entonces lo que se dio fue cinco días iniciales y se han prerrogado en el tiempo y su condición en este momento es exclusivamente de refugiados. Según el primer mandatario de los araucanos, los militares venezolanos que se encuentran en esta región del país deben de salir a la capital del país. Nosotros seguimos insistiendo de que ellos, por obvias razones, deben salir del departamento de Arauca, por razones de seguridad. Las autoridades del departamento de Arauca realizan investigación para verificar que ningún militar venezolano se encuentre infiltrado en territorio colombiano. Se ha hecho todo el estudio porque el gran riesgo que puede suceder en esto es que aparezcan personas que tengan misiones o oficios que no correspondan solamente a la misión humanitaria. El miércoles estará en Arauca a funcionarios de la Cancillería colombiana para ponerse al frente de los militares venezolanos que se encuentran en la capital de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana arroba gmail punto com o al WhatsApp 322-303-6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero del departamento de Arauca Noticiero La Lupa Araucana Confiar presenta la noche de las estrellas Noche de las estrellas Este 8 de marzo Un homenaje en el Día de la Mujer Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta Hola que tal mi gente Les habla Jeric Ray Marc Antony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Arauato Centro Recreacional para que celebremos la noche de estrellas de Confiar así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer no se lo pueden perder 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de esta gran artista como es Marc Antony Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Los espero 8 de marzo en los Arauato Centro Recreacional desde las 8 de la noche haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valetas en las oficinas de la caja desde 15 mil pesos por persona de acuerdo a su categoría de afiliado y valor palco 500 mil pesos para 10 personas Confiar Vigilado Supersubsidio Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Y entre otras informaciones El partido de la U en Arauca definió candidato a la gobernación de Arauca y a cinco alcaldías de los municipios En los próximos días realizarán asamblea departamental para escoger lista a asamblea y consejo El partido de la U en el departamento de Arauca definió sus precandidatos a la gobernación de Arauca y algunas alcaldías de los municipios también rechazaron los actos violentos que se han presentado en los últimos días Manifestamos un rechazo absoluto y una condena a los actos de violencia que se vienen presentando en el departamento de Arauca y pedimos respeto por la vida y por la dignidad humana de todos los ciudadanos de este departamento porque no puede ser posible que se siga atentando contra la vida de las personas que vivimos en el departamento de Arauca y dos un llamado al gobierno nacional y a los medios de comunicación nacionales para que cesen toda clase de estigmatización contra el pueblo araucano por los temas de violencia que vienen ocurriendo en esta región del país yo creo que los araucanos merecemos respeto y merecemos que se nos trate bien y merecemos tener un buen nombre ante el sector del país y ante el mundo entero El diputado de Arauca José Trinidad Sierra aseguró que él será candidato a la gobernación de Arauca y ya se han definido cinco alcaldías también tomamos decisiones de presentar los nombres de precandidatos o candidatos a la alcaldía de cinco municipios y mi nombre a la gobernación del departamento de Arauca se tomó la decisión de trabajar sobre unos ejes fundamentales de cómo se van a elaborar los planes de gobierno para las próximas elecciones tanto departamental como municipal como municipales esos ejes son basados en la unidad del partido dos en la productividad tres en la seguridad y cuatro en el respeto por el medio ambiente sin descuidar los sectores de agua potable saneamiento básico educación salud y las diferentes actividades que se pueden presentar en el departamento de Arauca en los próximos días el partido de la U realizará una convención departamental en la capital araucana tomamos la decisión de hacer una convención departamental donde participen todos los directorios de los siete municipios el próximo 15 de marzo acá en la ciudad de Arauca para fortalecer y trazar las estrategias para la elaboración de lista a la asamblea departamental listas a los consejos municipales en los siete municipios y lista para las juntas administradoras locales en el municipio de Arauca según el líder político el exrepresentante de la cámara albeiro vanegas osorio no será candidato a la gobernación de Arauca sino que preside el partido de la U el doctor albeiro vanegas el exrepresentante de la cámara es el presidente del partido de la U en el departamento de Arauca y como tal está actuando y está dirigiendo el partido él ha manifestado que no desea aspirar pero que desea continuar dirigiendo el partido como lo está haciendo en este momento el diputado Arauca dio a conocer los nombres de los candidatos a las alcaldías de cinco municipios la alcaldía del municipio de Arauca hizo su presentación la hoja de vida del diputado Nacer Cruz en el municipio de Arauquita hizo la presentación el señor José Argermiro Díaz en el municipio de Saravena Juan Ignacio Cifuentes el popular Cheser que todos llamamos en Saravena en el municipio de Arauquita el ingeniero Oscar Cuellar en el municipio de Tame el diputado William Cárdenas son las personas que han presentado sus hojas de vida y el directorio está abierto a la presentación de otras hojas de vida y a la presentación de las personas que quieran llegar a conformar las listas a las diferentes corporaciones públicas el partido de la U está abierto a la inscripción de cualquier persona que quiera participar de este importante partido pero también de cualquier persona que quiera participar y que cumpla los requisitos para ser parte de las diferentes corporaciones o de los puestos ejecutivos a nivel municipal y departamental Noticias La Lupa Araucana pudo conocer de una fuente del partido de la U que Edgar Tobar se inscribió como precandidato a la alcaldía de Arauca en el partido de la U en la dirección nacional en la ciudad de Bogotá Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm a través de nuestras redes sociales Feliz noche para todos La Lupa Araucana 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 La Lupa Araucana